Cosas que de seguro no sabías sobre las jirafas. Número 1. Las jirafas no duermen. Una de las mayores curiosidades es que las jirafas no duermen. Resulta bastante complicado ver una jirafa dormir en tanto que apenas duermen a lo largo del día. De hecho, los estudios demuestran que pueden dormir únicamente entre 10 minutos y 2 horas, además que duermen de pie. Algo bastante loco. Número 2. Su lengua puede medir hasta 50 centímetros. Este tamaño de la lengua le permite alcanzar las hojas más altas y evitar las púas de las acacias. Además, la lengua de las jirafas es muy oscura o casi negra. Esto se debe a que la utilizan constantemente y por lo tanto la tienen fuera de la boca. Por ello, biológicamente necesitan que esta lengua tenga el suficiente contenido de melalina para actuar como protector solar. Hazme saber en los comentarios si ya lo sabías.